¿Qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo al simulador de cortas césped. Vamos a contratar a alguien. Yo creo que está pensándolo. Vamos para adentro. Creo que lo vamos a contratar y si no nos sirve dejarle nuestra herramienta, pues directamente nos vamos a hacer un contrato de 250, perdemos por semana, pero bueno ya le tendríamos fichado. Tengo 1.600. El problema es que no tenemos espacio para comprar otra máquina, pero por probable que no sea. Sí. Necesitan un vehículo y un equipo para cumplir contratos. Tienes que tener un vehículo y un equipo disponibles para ellos antes de contratarlos. Lo del mío. ¿Seguro que quieres contratar a este aspirante de todos modos? Es que eso de todos modos me suena... Seguro que no puedo, ¿eh? 250 perdidos. Bueno, le contratamos. No. Y ahora vamos a ver si puede hacer algo. Por ejemplo, si le mando aquí compras más desbrozadoras. No tienes suficiente desbrozadoras para todos tus empleados en el equipo. Las desbrozadoras son necesarias para que los empleados afronten contratos que cortoceten. ¿Quieres visitar el taller de equipos para comprar desbrozadoras? No. No porque no tengo espacio. Pero puedo mandar a este hombre Vale. Este contrato no. Este contrato no pide nada. Pillamos a este hombre. Le ponemos nuestro vehículo. Le ponemos nuestra desbrozadora. Hostia, sí que podemos. Sí que podemos. Y le damos a tal. Y ahora, ¿cómo pasó el día? Claro, no puedo pasar el día si yo no hago nada. Porque, ¿cómo pasó el día? Ya estaría. Venga, quiero pasar el día. ¿Y ahora qué? ¿Sólo yo paso el día o qué? Vale, pues a ver si no es algo más. Pues sí, vamos a poner pasta. Así que hasta que no... O sea, tú siempre tienes que trabajar. Podría pedir un préstamo para comprar otra máquina para mí. Pero el problema que nos viene... Vale, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros. Pues si me pongo yo... Empezar. Y no me sale empezar si se pone él, ¿no? Vamos a confirmar lo exacto. Vale, pues nada. Vamos a hacer un campo más. A ver si pasan esos dos días. Tendré que hacer otro. Este y otro. A ver, lo he puesto bien. Lo he puesto aquí automático mientras hablo. Y se me va la olla. Sí. A seis centímetros. Vale, a este campeón no le conocemos. Así que vamos a hacerla toda. Hostia. Vale, pues lo que quería probar ya lo hemos probado. No sirve para nada. Hemos probado dinero. Pues si lo acabamos de hacer un poco atrás. ¿Para qué me haces ir y venir? Gastando pasta. Vale. Vamos a buscarte los objetos que son tres. Tres objetines. Bueno, este le hicimos rápido. Venga. Pues ganamos pasta, cojonudo. Porque hemos probado pasta contratando a las notas. Un cochecito. Como mola. Este le hicimos rápido. Mira, ahí las tres. Cojonudo. A ver si encontramos algo para devolverle. Que también da pasta. Entiendo que en todos los sitios hay para devolverle cosas. Como en los cascos esos que vimos. Entiendo que por el jardín. O por aquí también lo puede perder en notas. Perderon unos cascos. No. Este no ha perdido más cosas. No. Bueno, pues perder el tiempo aquí. Una manzana. Esa manzana no estaba antes, ¿no? El periódico sí. Voy a ir cambiando un poco los decorados, ¿no? Aquí está lo de cricket ese que decíamos. Bueno, esto más que cricket está metido ahí en las pelotas. Nada nuevo. Esto se ha caído. No puedo agarrarlo y colgárselo. Hostia, cuchillacos buenos. Sí, sí, va cambiando el decorado. Sí, cambia un poco. Los coches no se mueven. Pero si lo acabo de cortar. ¿En un día está así? Pueden dejarlo... Vale, vamos al lío. Este campo no lo conocemos. Arrancamos. Ahí está. Subimos revoluciones. Y al jaleo. Ah, es lo que tardamos. A ver, visión... Periférica. Encendemos, vámonos. Este se hacía bastante bien, creo recordar. Hostia, la estoy equivocada. Pero gracias por avisarme, sí. 6,5. Vale, que volver por ahí. A6, ¿no? Está bien. A6. Lo hemos liado un poco. Ahora la M dejó otro poco. Bueno, vamos a empezar las vueltas. Aquí sí que se podía hacer la técnica esta... De dar vueltas bien. Buah, tenemos un nivel ya... Tenemos un nivel ya... Ahora, si se empiezan a repetir ya los sitios... Se repiten muy temprano, ¿no? Supongo que lo desblocaremos un mogollón de sitios. Este le hemos caído bien. Le gustó como le cortamos la otra vez. Y entonces quiere que volvamos. Este ya le tenemos fijo. Eso ya vendremos luego. Ala, empezamos a dar golpes. Buah, ya sabiendo jugar, la verdad que ya... Ala... Pierde tiempo también. Vale. Esto vamos a hacer lo diferente... Que la otra vez. Y luego vendremos para ahí, para atrás, para adelante. Esto es lo que nos hemos dejado a otra altura. Así que ya aprovechamos. Y por aquí creo que estaba ya bien. Bueno, pues a dar vueltas. A dar vueltas como bien te digo. Aquí no se ve ni gente, ni nada. Pues claro. A ver, quizás en el murete este... La que este campeote está chulo. Mola, tanta florecita. Qué puta no poder contratar a la notas, ¿eh? Me jode un poco. Pero casi lo teníamos, ¿eh? Casi nos sentamos a ver cómo trabaja. O sea, que siempre vamos a tener que cargar nosotros. El tema es que si tenemos tres trabajadores... Pues claro, se va mucho más rápido. Ganamos mucha más pasta. Supongo que los puntos de reputación también... Si lo hace bien el notas, ¿no? Nos suba a nosotros. Podríamos también contratar, ahora que tenemos pasta... Y ya que vamos a pedir un crédito para hacer lo otro. Poner unos anuncios y ahí subimos más de nivel. ¿O esa es la teoría? ¿Va? Venga, vamos a dar un par de vueltas por aquí. Y lo dejamos esto ya matizado. Bueno, esto empieza a estar... Solo que me estoy dejando por todos lados cachitos pequeños. Así que va a haber que rematar. Estoy rematando poco a poco. Y se nota mogollón que este césped está menos crecido. Comparado con el anterior, le teníamos que ir ahí a dolor. O sea, mucho menos metiendo el carro aquí. Y le metemos la máquina casi a tope. Y nos atasca la cuchilla. Igual por hablar ahora. Se lo han dejado por aquí regueros por todos lados. Vamos a ir quitándoles. Por aquí también nos ha merecido alguno. Y ya en breve se ha que pasar. De hecho, aquella que iba a haber que hacerle ya la vuelta. Ah, este campeón se hace muy bien. Buah, quiero hacer este campeón. Tengo una máquina buena. Que es que no tardamos nada. A ver. No cortar las hierbecitas. ¡Hola! ¡Perdone señora! Con todo el cariño las tenía ahí la señora. Y yo voy y me las cargo. Sin mira pa' ellas. A ver, por aquí un poco más. ¿A dónde los hemos cargado hoy? Por aquí también me deja un poquitín. Uf, me acelera a veces, eh. Aquí nos me deja un poquitín. Vale, voy a dar otra vuelta porque me deja también un poquitín ahí. Así que ya lo quitamos. Aquí, pero esto ya... Esta no la olvidamos de estar. Pero esto sí. Vale, vámonos. Ya hemos cortado la planta. O sea, dos euros, ¿no? ¡Hola! Hostia, me tomo gasolina. Hostia, no hemos repostado. No hemos repostado. Bueno, no va a dar, no va a dar justito. No hemos repostado ni nada. Buah, nos hemos ido a los locos del tirón. Y marca peligro. Bueno, todavía queda medio depósito. Me da de sobra, ¿no? No me había fijado. No hemos hecho mantenimiento. Y es lo que tiene. Pero bueno, nos llega. Joder. Si me dices un cuarto depósito. Pero medio depósito. No sé qué pasa si tenga sin gasolina. Porque esto es gasolina, vamos. No creo que sea diésel. Vale, vamos por aquí. Hola, volantazos locos. Y aquí ya vamos a ir para allá. Ahí. Luego haremos la esquina esa. Y luego haremos esta otra esquina. Vamos, de momento del tirón. Este árbol también se puede hacer ya. Aquí damos la parte de allí. A ver, no tengo más plantas. No tengo más plantas. Ahí. Toquecitos de acelerador. Suavecitos. Esto se embala. Ahí me he dejado el seguro. Lo he ido de vueltas por. Bueno, no sé. No, no me he dejado tanto, no. Vale, aquí vamos para atrás. Este campete es maravilloso. Sí, al principiante va a prender, oye. Y para ganar 200, lo que hemos perdido contratando las notas, que este mes no va a trabajar. Esta semana, perdón. Esta semana, podríamos ponerle a prender. O a su experiencia por estar solo en base y no hacer nada. En el cuarto general. Estoy dejándome ahí un poquitín, pero bueno. Eh. A ver. Podrías dejarle estudiando, yo que sé. Cosas de esas, ¿no? Que aprendiera. Autodidacta un poco. Mira, aquí también me deja un poquitín. Por lo menos esta vez nos vamos a romper... El campo. No sé que tardamos la otra vez. Pero tardamos poco, ¿no? Nos dio... Sí. Esta vez no sé yo. Aquí estoy perdiendo tiempo. Vale, luego vendremos con la otra. Caso dado. Vámonos. Esta vista no está nada mal tampoco. Mola. Ahí vamos. Un poco más abajo, ¿no? Mejor. Solo aquí no veo el morro. Me mola, pero no veo el morro. Buah, me he dejado ahí. Y hay que hacer esto, eh. A la vuelta. Por aquí. El árbol del tirón. Vale. A ver, vamos las plantas. No le apures demasiado que nos conocemos. Bien, bien, bien. Bien. Y ahora esto de aquí que me he dejado. Venga, luego volvemos. Esto que me he dejado ya también lo quitamos. Voy a quitar la otra esquinita que hemos dejado antes. Listo. Vámonos. Cortamos un poco más por aquí. Quitamos esta esquinita también. Buah, ya os digo. Este es bastante fácil. Este campete. Sí que tiene ahí un poco de tal, pero... O ya nos hemos acostumbrado a los otros que son más difíciles. Esta esquina, esta esquina. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos súper automático ya, eh. Vamos súper automático. A ver, no te caes el prado. Ah, ahí está. Vámonos. Sí, nos queda esta subida ya. Ah, nos queda la skinuca ahí primera también. Ahora hacemos cuando acabemos esto. Ya no vamos a hacer eso. Ah, eso ahí. Es poco, pero bueno. Y aquí habría que empezar ya a ir por el otro lado. Para no perder mucho tiempo. A ver, seguramente me ha dejado un poquitín. 11 minutos. Bueno, nos batimos un récord. Quiero saber con las otras máquinas más potentes... ¿Cuánto tiempo harás aquí? O sea, es que igual bajas el tiempo una barbaridad. Mira, ahí me deja un poco. A ver, mira para adelante. Y así vamos mejor. Las que vamos a gatillo, eh. Vamos a tope. Porcentaje 86. Vamos a intentar ir por aquí. Esa esquinita hay que hacerla. Esto que nos hemos dejado aquí. Vamos a quitarnoslo ya. Creo que era por ahí. Sí. O parecido. Aquí otro poquitín que nos hemos dejado. Zasca. Vale. Y esto ya de subida nos lo quitamos todo, sí. Otro poquitín que nos hemos dejado aquí. Buah. Matizadísimo. No se llama un artiller récord. La verdad es el último en 17. Ahí sí que me he dejado, eh. Pero tengo que volver. Así que nada mucho problema. Vale. Aquí va bien. Aquí va bien esta cosa. Buah. Aquí me he dejado por todos lados, macho. Este poquitín nos lo hemos dejado. Y aquí ya. Este poquitín nos lo hemos dejado aquí. A ver si podemos darle. Y si no lo hemos pillado, no. A ver, nos lo hemos dejado un poco más. Bueno, ahora ya sí que estamos más cerquita de allí. No hace falta irse tan lejos. Así que guay. De vuelta. Vamos por ahí. Quitamos esto de aquí también. Siempre lo cojo de una manera que no lo puedo pasar bien. Vale. Esto de aquí. Vamos a darle un poco para atrás. Súper técnica. Sí señor. ¿Cuánto vamos? 93. ¿Y cuánto pedía? 94. 99 pedía este. A ver, creo que me he dejado un poquitín ahí. Aquí también queda un poco. Vamos a quitarlo ya. Buah, ya esquívalo. Vale, a ver. La mejor vista para esto es la más lejana. Creo que es esta. Vale. Chofa está en rojo. Pero... Esto se hace un momentín este campo, ¿eh? Vale, baja. Baja revoluciones. Ahorremos chofa. Vale, vamos a ver. Ahí está. Voy a hacer la vuelta aquí. Voy a dar la vuelta bien. Buah, me he cargado plantas ahí. Vale, pero aquí estaría. Pues ya lo veis. En un momentín. Putada. Que no hemos podido hacer nada con lo que hemos contratado. Lo he pensado, ¿eh? Que no me deje o que... Que no pasen los días y yo no hago nada. Pues una putada. Me quedé a sentar en un sofá o verle. ¿No? Me dejé ver al otro trabajando. Si le puedo echar la bronca. Le puedo decir, no, mejor por aquí o por allí. Oh, dame un segundo. Vale, perdonad. Que me habían liado. A ver, ¿se estaba encendido? Sí. Justo acabando, ¿eh? Pero tenía una llamada. No podía decir que no. A ver si le hay que atender. Hostia. Lo nos queda, ¿eh? Pues... Que nos ha pedido mucho más. A ver, baja esto. Vámonos. Mantén para bajar. Ah, ¿puedo apagar el motor y no bajarme? Mierda. Vale, el círculo es para salirte. Sí, sí, sí. Vale, pilla el... Cacharro. Corre, corre, corre. Pues la otra vez decimos del tirón. ¡Van, van! A ver. ¿Qué se nos ha quedado por aquí? No sé cuánto pide. La otra vez pide el 99. Y ahora pide el 99 con... Con historieta. 99 con 3. Vamos a agarrar unas plantucas para que me den... Menos pasta. Ya sabes cómo va esto. Bueno, perfilando un poquitín. Siempre aquí te dejas algo. Que con esta máquina... Os lo dejas, teta. Vale, un poquitín por aquí. Por aquí se queda un poco más. 99 con 4. De acá se lo tenemos. Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿no? Te cortes plantas. A ver, queda un poquitín. Otro poco. A ver, levanta la mirada. No, pero aquí hemos pasado bastante bien. A ver, esto también consumirá gasolina si le tengo apretado, claro. Por lo menos deja de vibrar. Creo que pasa algo. Hostia, pues... ¿Qué? ¿Solo cortado, sí? Vale, este poco por aquí. Está bastante bien, ¿eh? Oh, macho. ¿Quieres el 100% o qué? Ahí está. Bueno, porque deja de vibrar, de repente. Vale. Ya no vibra. O sea, ahora le doy y no vibra. Estoy cortando, sí. Vale, 17.25. Que no está mal. Vámonos de aquí. Ahora ha pasado un día. Y a un día de poder ya... Subimos, arrancamos. Arrancar, sí. Vámonos. Subir revoluciones. Para que pueda andar. Podrías poder regular, pero no puedes regular. Tienes que ir a tope siempre. Una pena. Para arriba. Vale, hay que hacer mantenimiento a esto. Echarle chofa y todo, ¿eh? Vámonos. Sí, podías apagar y luego salirte. Pero si te sales, también se apaga. Vale. Cambio te he hecho, señor. Vale. Bueno. Me ha intentado 300. A ver. Choques. ¿Me he chocado? Y una flor destrozado. Buah. Pues ni me he enterado. Vale. El motor ni ha sufrido. Cuchillas poco. El vehículo poco. Pero hay que arreglar todo, ¿eh? Combustible apurando. Siguiente. No somos de nivel. ¡Oh! Estamos dos presos en UCAS ya. Sí, señor. Lo hemos contratado, pero no le damos trabajo. Vaya tela. Vale. Tenemos cuatro, ¿eh? Cuatro contratitios. Y a ver. A un día. O sea, tenemos que hacer uno más, sí o sí. Vamos a arreglar antes de que se me olvide o de luego, si no. Mantenimiento. Cinco euros por aquí. Más dos. Ocho euros la cuchilla, ¿eh? Cinco euros y vaciamos. Vale. Como nuevo, tenemos mil novecientos. Es que esta lora puede pagarle trescientos a la nota esa. La tenemos unos mil quinientos. Tirándolo abajo. Vale, me ha dejado por aquí el vídeo. Muchas gracias por verle. Y a ver si en el siguiente... No, pero en el siguiente ya le ponemos a currar. Garemos el doble patapín. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.